El Médico del Pueblo El Médico del Pueblo Mitad y mitad es suficiente Dale una chinita a la negrita Échale vaigón al vai vai bom Dale una chinita a la negrita Échale vaigón al vai vai bom Cuando la negrita quiere bailar Vai vai bom viene a molestar Échale vaigón al vai vai bom Échale vaig bom Échale vaigón al vai vai 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 bom Echa pa' afuera, bye bye bomb Dale una chinita a la negrita Dale una chinita que quiere fumar Calavera no llora, serenata de amor Calavera no llora, no tiene corazón Calavera no llora, serenata de amor Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos Soñé la risa, soñé la ilusión Soñé otro mundo, soñé menos joda Soñé una mañana que en fin se podía Soñé de un amor de noche y de día Soñé la fortuna, soñé la alegría Soñé de la luna que no se rendía Y que a mi gato le decía Calavera no llora, serenata de amor Calavera no llora, no tiene corazón Soñé sin guerra, soñé sin temores Soñé sin vallas, soñé sin paliza Soñé una faena que nunca se acaba Soñé una verbena que siempre otra vez Calavera no llora, serenata de amor Calavera no llora, no tiene corazón Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar Tan lejos y tan cerca Pacífico, soñé tú solas Tan lejos y tan cerca Calavera no llora, siempre toca llegar Calavera no llora, serenata de amor Siempre toca llegar Calavera no llora, soñé otro mundo Soñé conseguirlo, lo conseguí soñando Soñé al despertar Calavera no llora, tan lejos y tan cerca Calavera no llora, tan lejos y tan cerca Siempre toca llegar Calavera no llora, serenata de amor Siempre toca llegar Calavera no llora Calavera no llora, serenata de amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es você, a minha consertida. Es você, distorteada briga. Es você, a minha perdição. Eu não sei dormir sem a tua companhia. Eu não sei voar sem vocês ao meu lado. Es você, procurar o lugar tão buscado. Eu não sei voar sem vocês ao meu lado. Es você, procurar o lugar tão buscado. Eu não sei voar. Eu não sei voar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno, para toda la vida y sin pagar Mi corazón no hay de alquilar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman calle, la sin futuro Me llaman calle, la sin salida Me llaman calle, calle más calle La que mujeres de la vida Suben pa' abajo, bajan pa' arriba Me llaman maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman siempre y a cualquier hora Me llaman guapa, siempre a deshora Me llaman puta, también princesa Me llaman calle, es mi nobleza Me llaman calle, calle sufrida Calle perdida de tanto amar Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar